El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Lucas. Nos presenta un exorcismo. Un hombre poseído por el demonio increpa a Cristo y, a través de su boca, es el poder de las tinieblas quien se enfrenta al gran profeta de Nazaret. Lo que dice el demonio es ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Esas expresiones del demonio contienen varias enseñanzas, no porque esa sea la intención de Satanás, sino porque es bueno para nosotros conocer los modos típicos de acción del príncipe de las tinieblas. La primera pregunta es una especie de desafío. Esa expresión contiene en el fondo una afirmación. Nada, nada de lo mío te lo voy a dar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta rabiosa del demonio indica aquel que teme la derrota, pero que al mismo tiempo se mantiene arrogante en lo que posee. ¿Qué quieres de nosotros? Observemos que efectivamente Cristo sí quiere algo de cada uno de nosotros. Lo que quiere de nosotros, fundamentalmente, es nuestra fe y nuestra conversión. Por eso esas son las primeras palabras de Cristo en el Evangelio. Convertíos y creed, conversión y fe. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Pero esas son exactamente las dos realidades imposibles para el demonio. El demonio es un ángel caído. Los demonios no tienen la condición temporal que tenemos los seres humanos. La conversión es posible para nosotros porque nosotros estamos sometidos al tiempo. En cuanto a criaturas temporales, nosotros los seres humanos podemos cometer errores, pero atención, también podemos enmendarlos. También podemos volver sobre nuestros pasos, como el ejemplo típico del hijo pródigo. Eso es imposible para los demonios porque el demonio no tiene una condición temporal. Su modo de conocimiento no es secuencial como el nuestro. Santo Tomás de Aquino dice, Nosotros aprendemos componiendo y dividiendo, es decir, dándonos cuenta qué se puede afirmar de qué y qué no se puede afirmar de qué. Nuestro conocimiento es secuencial, por eso se llama racional, porque va dando pasos, porque va avanzando. Ese es el modo racional nuestro. En cambio, los ángeles no tienen esa característica. Su modo de conocimiento es intuitivo, porque ellos no están sometidos al tiempo. Por eso, hay un impedimento fundamental en el caso de los demonios, un impedimento para la conversión. No es que Dios sea eternamente disgustado contra ellos, como una especie de rabia que no se apaga nunca. Ese modo de hablar es simbólico y solamente trata de describir lo que es la eternidad. Pero la realidad es que los demonios están imposibilitados de convertirse, porque como su conocimiento es intuitivo, no hay nueva información, no hay nueva palabra, no hay nuevo conocimiento que les pueda llevar a dar un paso desde su voluntad. Efectivamente, ¿qué es la conversión? La conversión es el aceptar algo que yo no veía, aceptar algo que yo no entendía, aceptar algo que yo no había visto. Pero si desde el principio he visto todo lo que es posible ver desde mi condición de criatura, y tal es la situación de los ángeles, entonces no hay nueva información, no hay nuevo conocimiento, no hay nada a qué pueda volverse la atención o el conocimiento de los ángeles para cambiar de opinión. En ese sentido, es imposible la conversión para ellos. O sea que fíjate que la pregunta del demonio, en este pasaje, es una pregunta que está marcada por la arrogancia. Al preguntar, ¿qué quieres de nosotros? Evidentemente lo que está diciendo es, de nosotros nada puede salir, en nosotros nada puede cambiar. Ellos no, ellos no pueden cambiar. Nosotros sí, nosotros sí podemos cambiar. Nosotros sí estamos llamados a cambiar. Nosotros sí estamos llamados a aceptar al Mesías. Nosotros sí estamos llamados a decirle a Él, creo en ti, acepto tu gracia, acepto tu regalo, tu amor, el don precioso de tu santísima sangre.